Papi ring, papi ring, hola papi ring, soy yo, contestame, contestame gordo, canelo, contestame, soy yo y porque no me quieres contestar, contestame, soy tu dama, soy tu dama, soy tu puta, contestame, contestame, no sabes por lo que estoy pasando, con tu mujer adestame, contestame, contestame, esperote. Gracias. Gracias.